que corrieron a maestra de la escuela porque nos daba zapes y así, entonces yo la fui a acusar y ya después de ahí me corrieron de la escuela y ya no volví. El punto es que me bulearon mucho, después yo también hice bullying, tengo que decir que en algún momento esa parte como que era mi parte como de sacar mi rebeldía, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas obviamente, hoy en día ya no son mis amigos porque casi no tengo amigos. Cuenta conmigo. Hoy en día tengo grandes amigos que son de verdad en mi vida, o sea que ya son gente que quiero que se queden y que ya son gente que me suma, creo que eso es bien importante. Salud, qué lástima de la maestra que dijo en ese momento, espero que no esté mal. No, yo espero que la haya ido muy bien y perdón por lo que le dije maestra. No, pero también ella, pues sí, no es tan lindo que alguien te diga vas a ser un muerto de hambre y te ver mal. O eres un muerto de hambre por ser actriz y cantante, a ver, esta industria no es fácil, obviamente nada ha sido mirar sobre hojuelas, sabemos que a veces estás arriba, a veces estás abajo. Claro.